¡Suscríbete al canal! 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 En tot aquest llarg recorregut, des de l'any 91, ens va començar a conèixer la Carme i el seu marit, el Carles. I tenien l'enrut enganxada pel muntatge ciber. Va començar una història conjunta. Són els nostres socis i colaboradors més antics, des de l'any 91, que cada setmana han vingut aquí, ajudant, portant documentació. Hi ha uns arxivadors enormes, com set arxivadors d'aquesta mida, classificats, que si algú té ganes, allà hi ha material per fer centenars d'articles sobre aspectes crítics d'aquesta societat. I en aquest procés, doncs, va haver-hi l'elaboració del llibre. Aproximadament, m'ha explicat la Carme, que ja va ser la pròpia Ruth, que va començar a prendre notes, i que ella, es pot dir que va ser la pròpia Ruth, que va començar a escriure el llibre, amb un llarg camí de gairebé 20 anys, fins al 2008, i després hi ha hagut un altre camí, gairebé 10 anys, fins a poder-lo editar. Doncs, des d'avui, una alegria. Des d'avui, un dia molt especial. Abans estava pensant quants anys no hi ha hagut un acte especial, així. Ha arribat a la conclusió que, no és que sigui especial, que és únic, perquè una història com aquesta no en coneixem una altra. I que, dins del possible, avui, puguem fer la presentació d'aquest llibre, doncs, és un cotxe enorme. I confio que reobrirà aquest tema. El dia 18 no ha sigut escollit per casualitat, sinó que va ser el 18 d'abril, que va morir la Ruth. A la taula hi ha Alicia Ninou, Alice, porta Time for Truth, que bastantes persones aquí coneixeu. És una feinada de gairebé 300 entrevistes, algunes amb moltes hores d'edició. I que va fer una fa ja uns cinc anys, que es diu Sida Desmuntant el Pastel. Gravat aquí, durant quatre hores al mes d'agost, que encara surt. I que després ha quedat una hora i quart, amb tota una revolució enorme. I que ja ha arribat a més de 300.000 visites. Ella parlarà, després està Josep Maria Orteu, que és l'editor, després d'haver recorregut una quinzena d'editorials. Finalment, doncs, ha estat un editor que ha tingut el coratge de publicar el llibre. I el tenim avui aquí, també. I després de Carme Soriano, l'autora, Ruth en mà, que és el pseudònim amb què surt el llibre. Vés com la pròpia Ruth es referia a la seva mare, posava mà. I serà qui farà després la posa en la exposició. Jo em limito a fer ara aquesta introducció i després, quan hagi preguntes, etcètera, doncs ja contribuiré més. Algui. Bona tarda. Com ha dit el Lluís, em dic Alicia Ninou i soc periodista independent. Bé, doncs com anava dient, per mi ser periodista independent avui en dia és més important que mai, perquè si seguiu els mitjans de comunicació, doncs per mi és una vergonya pertanyar en aquests moments al gremi de periodistes. Perquè el que està passant és terrible, perquè no pots llegir la veritat enlloc, sinó que tot el que es publica són mentides. Aleshores, mantenir-se independent significa fer-ho per amor a l'art i res més. Com deia el Lluís també, vaig fer un documental sobre el tema de la sida, en el 2012, en el qual vaig fer una entrevista llarga a Lluís Botines. I, bé, porta com unes 300.000 reproduccions a YouTube, que no és gaire, és una misèria comparat amb els grans programes de televisió que s'emeten avui en dia, però bé, és el que podem aconseguir amb els nostres mitjans. Fa uns mesos em va trucar a la Elba, que és la dona del Lluís, per proposar-me de participar en aquesta presentació, suposo, parlant de la meva tasca en relació al SIDA, i em va explicar una mica de què anava, perquè jo ni coneixia la Carmen, ni coneixia la Ruth, ni coneixia el llibre, ni coneixia res. Em va explicar una mica, i aleshores van haver-hi tres coses que em van fer decidir acceptar la proposta. Una era la gran tasca que ha fet la Carmen durant 26 anys, la investigació, vull dir, em va semblar... Jo ja veia la pel·lícula de la Madre Coraje, perquè, vull dir, em va resultar impressionant el que pot arribar a fer una mare pel seu fill, abans de morir i després de morir, per intentar esgrinar què collons va passar amb la seva filla. L'altre va ser el títol, el títol d'Elisa Mató Arrut, em sembla fascinant, em sembla un dels millors títols que he vist mai, perquè amb tres paraules o quatre, si sumem l'article, defineix tantes coses, diu tantes coses, i és una veritat tan evident i tan obvia que em va fascinar, no?, la simplesa del títol i el gran contingut que tenia, no?, Elisa Mató Arrut, em sembla genial. No sé, Carme, d'on t'ha sortit aquesta idea, però, el títol, però... Bueno, és que la idea és evident des del primer moment que deus la cosa. Exacte. Si un test, aquell dia, totes les persones que els hi fan, ja se senten morir, ja tenen una diarrea, ja es posen a plorar, ja no els hi diuen els pares, o sigui, sí canvia la vida. O sigui, és una notícia que és fatal, aterridora, és això. Elisa. I l'altre vessant va ser el vincle personal que vaig sentir vers la Rut, perquè la Rut va néixer l'any 1964, jo vaig néixer l'any 1965, som de la mateixa generació del baby boom, que se'n va dir, no?, vam viure els mateixos problemes, a les mateixes edats. Ella venia d'una família humil, com la meva, ell eren tres germans, com la meva família, com jo, ell era la mitjana, com jo, la filla mitjana, i jo també em vaig fer, a la mateixa època que la Rut, el test del SIDA, per circumstàncies vitals, i vaig tenir que passar tres mesos esperant els resultats, durant tres mesos, que per mi van ser els pitjors moments de la meva vida, esperant els resultats, en el meu cas va ser negatiu, en el seu cas va ser positiu, però em puc posar en el seu lloc, i el que li va passar a ella em podia haver passat a mi, i el que em va passar a mi li podia haver passat a ella, vull dir, em vaig sentir molt identificada, moltíssim, moltíssim. I per últim, el tema de Sant Pol, perquè després, les dintre el llibre, vaig descobrir que la família de la Rut anava a Sant Pol a estiuejar a la platja, i la meva família també, de fet, la Rut descansa a les aigües de Sant Pol, i la meva mare, que va morir fa poc, també descansa a les aigües de Sant Pol, oi, vaig sentir molt propera a la Rut. Començant a parlar una mica del llibre... Ah, vale, doncs perdona. No vaig a repetirlo, però vaig a seguir en castellà. Rut nació el 1 de septembre del 64, y el 18 de febrero del 88 recibe el resultado del test Elisa, que le cambia la vida, obviamente. Curiosamente, su pareja, con la que ya llevaba unos años, que a continuación le hacen el test, a ellas por casualidad, porque dio sangre y le regalaron una analítica que evidentemente le cambió la vida, a continuación se lo hacen a su pareja y su pareja no es seropositivo. Solo esto ya debería de hacer pensar a cualquier médico qué es lo que está pasando, porque si ha estado años conviviendo con una pareja y no ha sido infectada la pareja, ¿qué pasa? El 18 de abril, hoy hace 26 años, de 1992, o sea, 4 años y 2 meses después del diagnóstico, Ruth muere. Desde ese momento, Carmen empieza a investigar el cómo y el por qué le ha ocurrido eso a su hija. Hoy, hoy es la culminación de esos 26 años de investigación y de persecución de editores también para que le publicaran este libro. O sea, yo me pongo hoy en la piel de Carmen y pienso que, bueno, he conseguido algo... Bueno, no le puedo poner palabras porque creo que me emociona, ¿no? El libro cuenta dos historias, por un lado la de Ruth y por otro la de Carmen, porque yo también que soy escritora, sé que cuando contamos historias, aunque no sea la nuestra, estamos hablando de nosotros. Entonces, yo en el libro he visto a Carmen, he visto la madre, la esposa, la mujer trabajadora, el ser humano, la acompañante de enfermos, la activista de salud... He visto todas esas facetas de Carmen y me he enamorado de esta persona, ¿no? De su lucha incansable durante tantos años por averiguar la verdad. Y en cuanto a Ruth... Durante todo el libro, durante más de 600 páginas, asistimos a la total desintegración, a la destrucción física y anímica de un ser humano. Eso es lo que cuentan las 600 páginas. Como entre todos, se podría haber llamado también, entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Como entre todos mataron a Ruth, como a tantísimos otros miles o millones de personas en todo el mundo que fueron etiquetados en esos primeros años y que pagaron el pato de esta mierda de sociedad. Porque es una mierda. Su destrucción se basa en... Se apoya en tres patas principales. Por una parte, el rechazo social y laboral a la que se había sometido, a pesar de la cantidad de amigos, pero socialmente. La progresiva intoxicación de su organismo con los medicamentos. Y el miedo. El miedo y el miedo y más miedo. Durante el libro, Carmen apunta muchas veces cuál es el que ella cree que es el motivo por el cual el test da positivo. Empieza prácticamente el libro diciendo... A Ruth, la enfermedad la acompañó desde antes de nacer. Siempre fue enfermiza y tomó muchos medicamentos y antibióticos. Pero esos antecedentes no existieron para los médicos que la atendieron a partir de ser etiquetada. Fue una persona que fue enfermiza y que desde siempre tomó antibióticos, vacunas, de todo tipo de cosas. Entonces, probablemente, yo creo que Carmen piensa que ese es el motivo por el cual el test probablemente dio positivo en su momento. Aunque es un test que sabemos que no significa nada, que es completamente aleatorio, que es un producto para hacer ganar dinero a las farmacéuticas. Pero en ese momento dio positivo y ningún médico le preguntó en ningún momento cuáles eran sus antecedentes para poder valorar convenientemente el test. En 1988, como dije, ella es etiquetada. En 1989, al año siguiente, después de un año de miedos, tiene una pulmonía. Lo que a cualquiera de nosotros hubiera sido diagnosticado como una pulmonía, para ella es diagnosticado como una neumonía por neumocistitis carini. Y Carmen dice... Persistían en la ignorancia tanto de los antecedentes familiares como de los personales, que la habían acompañado toda la vida. Yo me sentía como un acompañante de piedra. Era como si la hubiesen arrancado de nuestra familia para ingresar en esa especie de secta que se amparada en la medicina. Empiezan a acompañarla antirióticos, corticoides y cetrim. Sin ella pedirlo, al cabo de pocos meses, le ofrecen la larga enfermedad, con pensión incluida, con lo que significa que a los 25 años te den una pensión de por vida. Seguro que tienes que pensar... Eso quiere decir que no voy a tardar en morirme, con 25 años. Carmen dice... Esta idea de estar clasificado y cobrar por estarlo no me gusta nada. Me sonaba a encerrona. Yo pensaba, si uno cobra por estar enfermo, acepta que está enfermo y se autoimplica. Y de esa forma entra en un apartado que se han inventado. En octubre del 89, por una infección en un dedo, le recetan por primera vez el AZT, el retrovir, que se vea sumar a toda la medicación que ella tomaba. Como dice Carmen, estos dos medicamentos base, el retrovir y el septrin, los tomó sin interrupción hasta que hicieron su efecto, la muerte. Y más adelante, como en varias ocasiones durante el libro, se pregunta, ¿qué hubiera ocurrido de no acudir a las visitas de control, de no tomar diariamente las dosis de medicamentos que no curaban nada, sino todo lo contrario, y de haber pedido el alta al médico de cabecera? Y sigue preguntándose, más adelante, despreciando las grandes agresiones químicas de la segunda mitad del siglo XX, como son antibióticos, vacunas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, conservantes, los científicos nos decían que un virus poco evolucionado y débil podía acabar con nuestro sistema defensivo, el más sofisticado y perfecto que existe. Con lo que en verdad ha acabado esta historia es con la capacidad de crítica y autodefensa del ser humano. En 1990, ya dos años después de haber sido etiquetada, empieza a tener desarreglos por la regla, va al ginecólogo y le recetan progilutón para normalizar la regla. A continuación, el terapeuta, porque claro, Groot tenía ansiedad, no podía dormir, estaba preocupada, estaba nerviosa, tenía miedo, le receta Transilium, 5 miligramos dos veces al día. A continuación, por problemas de cándida, sube la doctora experta en sida, le receta Panfunhol para las cándidas. Y Carmen escribe, nos despidió con toda naturalidad y volvimos silenciosas ante su completa desvinculación con los otros tratamientos que recibía Root, como si no fuesen a parar al mismo organismo. Todo ello nos producía extrañeza. Cada especialista que visitaba Root por cada pequeño problema que tenía, no le preguntaba qué estaba tomando, no le preguntaba sus antecedentes, no le preguntaba cómo se encontraba, no le preguntaba cuéntame... No, le decía, tómate esto, tómate esto, tómate esto. O sea, se iba sumando, y se iba sumando, y se iba sumando, y ella no podía ni hablar, no podía expresarlo. Pero, en julio del 90, en una visita de control, como tantas que tenía que pasar, añadió sus medicamentos diflucan, indicado para los hongos, y también el ixifilin, un jarabe, una cucharada sopera cada ocho horas. Como dice Carmen en el libro, los dos productos, lo único que conseguían era enmascarar los efectos de las otras medicaciones y del sufrimiento psicológico que soportaba. En agosto, por un dolor en la espalda, urgencias, Carmen escribe, interpretaron que podría corresponder al itiasi, o cálculo renal, apoyados por la aparición de unos pocos hematíes en la orina. Ya se habían ganado el jornal, pues Ruth consiguió diagnóstico y tratamiento con voltaren, supositorio, sinolotil, si el dolor era muy intenso, además de otro antibiótico nuevo cada doce horas. En septiembre, sigue Ruth con dolor abdominal, vuelve a urgencias, se descarta el cálculo renal, pero le recetan termalgin-codeína. Se supone que, ignorando que la codeína, al igual que la morfina y otras sustancias, pueden alterar el metabolismo de la acidulina AZP, pero ella iba sumando medicamentos a su agenda diaria. Ruth no mejora. Y días después, le diagnostican neuralgia intercostal y le recetan neosidantoína. Carmen explica. Bajé a recibirla y recuerdo que Ruth me dijo, mamá, ando como un yonqui, cualquiera que me vea se lo pensará. Supongo que se había visto reflejado en los cristales de los comercios, dice Carmen. Esa era la forma de matar de la medicina oficial. Intoxica el cuerpo y tortura la mente. En noviembre, Ruth acude a la clínica del dolor. Yo no sabía que existían las clínicas del dolor. Al parecer, es una planta en Valladol, donde la gente que tiene mucho dolor y no pueden soportarlo, acuden allí, pero los tratan independientemente de lo que tengan, les dan calmantes para paliar el dolor. Entonces, les sustituyen el nonotil y el valium por dos productos nuevos y como va muy estreñida, además, le agregan otro más, el Dupalac o Dufalac. En ese momento, se produce una conversación en casa que Carmen escribe. El sábado 16, Ruth se acercó a nosotros muy nerviosa, pues el dolor no le había dejado dormir y con la hoja de papel en la mano donde le habían apuntado los nuevos medicamentos para el dolor, nos dijo con desesperación No sé cómo hacerlo con tantos potingues, me estoy haciendo un lío. Daba pena ver cómo se tambaleaba su entereza, pero le dije tráenos aquí y a ver si nos organizamos. Con todo el arsenal ya sobre la mesa, su padre le dijo te voy a hacer un cuadrante para que de forma clara sepas cómo los has de tomar. Carmen me ha pedido hoy el cuadrante que se lo he pedido que lo tenía en casa que está aquí. Aquí están todos los medicamentos que Ruth tomaba diariamente. Estas son las horas, todas las horas del día diariamente. Empezaba a las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche todas las horas, todos los medicamentos y a más a más, lunes, martes y miércoles se añadía el septrín a varias horas. Impresionante. Su mente estaba tan ya, no sé cómo adjetivarla, que ni siquiera era capaz a sus 26 años ya de poder recordar todas las cosas que tenía que tomar. 1991, el dolor no cesa. Regresa a la clínica del dolor, Carmen escribe, salimos de allí con 5 específicos que eran sólo para el dolor, 4 con cambios de dosis y uno de nuevo. Empiezan a tener dudas también. Ruth y Carmen oyen hablar del libro La mafia médica de la doctora Ghislaine Dantot. No sé si Ruth lo llega al Eder, pero Carmen escribe, el lobo siempre presentaba, se presentaba con piel de cordero, no había llegado aún el momento de darnos cuenta para nosotras. Después, he conocido a personas que dejando las medicaciones y convenciéndose de forma razonable de que no tenían ninguna enfermedad grave, han salido adelante, cuidándose, pero no era nuestra hora. El dolor de Ruth no cesa, ingresa, yo creo que engañada en la décima planta de Vallebrón, engañada para hacer unas pruebas porque le dicen si ingresas vamos a saber lo que tienes, te vamos a hacer pruebas, ven mujer, entonces ella decide ingresar entre todas las pruebas con las que la martirizan, hay una punción lombar y al día siguiente escribe Carmen, le dijeron que no le habían encontrado nada, o sea, que tenía una salud de hierro que iba a costar a aniquilar, les costó cuatro años exactamente. Sigue Carmen, nosotras, sumisas, permanecíamos prisioneras del engranaje. Aquí tengo un pequeño texto que escribió Ruth que encontró años, ya después de haber muerto creo que encontró Carmen en un bolsillo o en un sitio que una de esas noches que estuvo ingresada Ruth para hacerle pruebas escribió Ruth y que me ha parecido impresionante. Dice Ruth por fin, he vomitado, pero no la angustia, sino el almuerzo de esta mañana, a la angustia no le ha dado la gana de salir. Por cuánto tiempo seguiré así, me duele todo el cuerpo y el alma y me da la impresión que por mis ojos van a desbordar dos enormes mares de agua dulce que lentamente se irán introduciendo por mi boca y ahogarán mis palabras. Escribe Carmen ¿hay derecho que a una persona de esta sensibilidad la mate el terrorismo político-científico? En diciembre regresa a la clínica del dolor porque tiene una gran sequedad de boca. Le añaden saliva artificial. Yo ni siquiera sabía que existía la saliva artificial cuando la gente no tiene salida en la boca. 1992. Ruth compra el libro La salud secuestrada, una solución al cáncer y al SIDA retenida por el sistema sanitario oficial. No sabemos si lo llevó a leer pero lo abandonó en un mueble donde será encontrado posteriormente por su padre y este libro le sirve para conocer a la asociación Cobra a Luis Botines que se encontraron en 1992 poco antes de que moriera Ruth e inician un par de meses antes de su muerte un tratamiento alternativo intentando algo que no se vio porque se sumó a todos los medicamentos que estuvo tomando Ruth hasta el día de su muerte. Sigue siendo sometida a los medicamentos poco antes de morir. Ruth dice al médico que ha perdido el apetito y le dan astenolid para estimularlo. También para una infección intraspiratoria le dan el antibiótico aumentine. También la someten a una transfusión de sangre que no sirve para nada. En febrero del 92 sigue con mucho dolor y Ruth le dice a la doctora no tengo hambre me estoy adelgazando y tengo doble en los pies y en las manos sobre todo al despertarme además de este daño que tengo debajo de la nariz. La doctora le añade todavía más medicación. Posteriormente Carmen leyó que en el parte de ese día la doctora escribió presenta un síndrome tóxico muy importante con caquexia extrema. Os voy a ahorrar los dos últimos meses detallados prácticamente día a día por Carmen segundo a segundo todas las horas de la noche todas las horas del día todos los sacrificios de la familia abril de 1992 y Carmen escribe entraba el sol radiante ese sábado de gloria 18 de abril de 1992 nosotros la ayudamos participando uno a cada lado cogiéndole la mano durante sus débiles esfuerzos para dejar esta vida y la dejó al poco rato a las 12 punto del sábado de gloria se nos murió plácidamente. Quiero terminar leyendo una noticia que ha salido esta semana en la prensa y no es la de la fila de la natura ni la de habla de Goldman Sachs gran empresa bancaria que asesora a las grandes farmacéuticas y que dice es la curación de los pacientes un modelo comercial no recomiendan a sus clientes las farmacéuticas que inviertan en medicamentos que curen a las personas dice la farmacéutica de tratamiento para la hepatitis C las ventas de la multinacional en Estados Unidos alcanzaron un máximo de 12.500 millones de dólares en 2015 pero desde que se ha empezado a curar a los enfermos a los pacientes las ventas de la compañía han ido en picado y eso no se puede permitir esto ha salido de la prensa esta semana y hay otra frase más todavía que dice Goldman Sachs invertir en terapias capaces de curar para siempre una enfermedad es un mal negocio a largo plazo la prensa ¿qué decir de la prensa? unas palabras de la socióloga experta en medios de comunicación Ángeles Díaz estas empresas mediáticas se mantienen a pesar de que puedan tener pérdidas porque su objetivo es por un lado sostener y reproducir los intereses del grupo de empresas del que forman parte y por otro lado la reproducción del propio sistema que no puede ser cuestionado en lo sustancial es preciso matizar que los medios de comunicación no están al servicio del poder sino que son una de las formas mediante las cuales éste se expresa y logra reproducirse gracias hola buenas tardes buenas tardes bueno como editor el libro este me llegó hace tres o cuatro años a través de Lluís Rotines y lo que sentó la señora Karna y nos costó un poco decidir sacar el libro pero al final visto el interés que tenía sobre todo nos costó por las páginas 600 páginas pero hemos decidido bueno decidimos sacarlo adelante porque es una crónica de un asesinato como ha explicado Alice de una construcción política como ha explicado Alice de una construcción económica y bueno es una catástrofe ¿no? y ya esta mañana bueno decía y pensaba que explica ya eso ¿no? bueno el libro en sí la señora Karna lo llevó a fue finalista de memoriales populares del Ayuntamiento de La Roca del Valle es un premio que dan a memoriales a memorias sociales pero bueno creo que se espantaron por el tema quedó finalista y no porque visto lo que las otras obras es que era es una bomba claro las bombas mejor que no las pongamos y y esto había una cosa que claro Alice nos ha hecho un ha hecho un discurso contemporáneo de lo que es la medicina y estos días hace hace días tenía nos llegó un libro del siglo XIX de Barcelona un libro anónimo que es desangáñes de la medicina como una glosa que es va encabezado y bueno y esto explica la medicina en Barcelona explicando el Clínic San Pau que es donde está la biblioteca de Cataluña cómo mataban a la gente lo va explicando y va explicando toda la medicina de la época y empieza con una cita de 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 la antiguo testamento que lo encuentro lo he encontrado fascinando como está en latín y la traducción dice el que no el que no sigue bueno el que no sigue a Dios Dios le envía un médico me gusta fascinando y luego he ido a ver en Eclesiastes esto dice Eclesiastes y sí digo es fascinante a los bueno a los me hizo las y digo me voy a ver a ido a leer el texto de Eclesiastes y era es muy hoy en este 26 aniversario es muy dice hay un tiempo para la sabiduría y un tiempo y un tiempo para ahora en que teila es neciesa necedad estamos desgraciadamente en un tiempo pero para necedad hoy con este libro explicando un asesinato político económico que es el que se explica es un poco un tiempo para la sabiduría la necedad nos lo ha explicado Alice está muy presente es cuestión de no, no, nada más esto es que no sabría que decir más era solo unas reflexiones muy generales es no sé el libro en sí es una crónica social de los años 80-90 con lo que ha explicado Alice muy pormonizada y bueno y explica la construcción al final política de un enfermer del que es que se ha sido llamada o sida por mi parte nada más que el juiz en todo caso que hable ay perdón que perdón Carmen sí buenas tardes bien yo verán soy mayor y no me he preparado nada solo les diré pues que descubrí a Ruth después de morir porque la juventud pues aquello las parejitas el irse de casa el que en aquella época todos los jóvenes pensaban que los padres no les comprenderían porque esto una vez con el hijo mayor pasó como no me dejaréis ir a tal sitio yo digo bueno pero como lo sabes que no te dejaremos ir o sea ya ellos daban por hecho de que los padres todos los prohibirían ¿no? y y entonces pues es esto o sea muy buena relación todo muy bien pero al ser tres y yo trabajar tener padres mayores etcétera pues ellos bueno fue que la época de de la apertura de de entrar en España todas las costumbres extranjeras del amor libre de de las músicas etcétera y y bien pues pasó pues lo que tenía que pasar o sea este asunto es como como la ruleta rusa o sea yo he estado en conferencias sobre esto del SIDA y así y siempre y siempre se los he dicho a jóvenes o a gente que estaba allí es que el el primer lo primero que lo más peligroso es hacerse el test o sea tú no tocas el test y no pasa nada tú tienes una pulmonía y que te cubre una pulmonía y tú tienes lo que sea pero es que el test es es fatal o sea es venderte a algunos un montaje o la palabra es esta un montaje es un montaje porque se tuvieron que montar el test para poder decir que habían aislado el virus y entonces no sabían cómo decir quién lo tenía y quién no lo tenía bueno todas estas discusiones científicas incluso se pueden ver en otro tema que aquí están los libros sobre las vacunas y que hay uno del doctor Costa y tal que explica la historia de las vacunas o sea que en todas estas cosas se ve que hay como unas discusiones científicas y que casi siempre al final ganan las cosas que van por el beneficio económico o sea las vacunas se ve que coincidió con un momento de grandes inventos de que que sea el ferrocarril que sea tal que sea cual que todo el mundo ganaba mucho dinero y todo era progreso y tal y entonces pues dentro de un dilema científico pues al final se decantan por el que da dinero por el que da más prestigio etcétera entonces todo lo que han hablado pues es muy muy centrándose en la enfermedad y tal pero yo lo que descubrí que me impactó mucho es cómo eran los jóvenes de aquella época o sea Ruth tenía como unas 50 cartas con soldaditos porque entonces se cumplía servicio militar o sea es un libro que parece de otra época porque entonces no existía el ordenador entonces pasamos las personas en los años 80 la tortura que era ponerse en los ordenadores porque no eran como ahora que tocas y te sale allí todo sino que era un proceso largo unas claves unas burgas bueno etcétera y entonces todo era difícil y nuevo y a todo esto pues también una gran crisis económica en los años 80 porque fue todo la reconversión industrial y todas estas cosas y que cerraban las las empresas pero de una manera tremenda o sea todo el pueblo nuevo San Andrés Maresma por ahí estaba lleno de fábricas y todas todas cerraron entonces claro aquí hay motivos para para este fracaso de vida el paro el paro o sea el ser mujer y el paro fueron muy claves muy claves para hundirse para no salir del sufrimiento ahora todo esto pues claro como nació en aquel momento la sociedad de consumo en aquella época se puso el primer Zara en Barcelona y todo era otra época y entonces pues claro los chicos no tenían trabajo pero tenían muchas cosas para consumir muchos conciertos muchos bares musicales mucho de todo mucha marcha y bueno una cosa que se contradecía que se contradecía y entonces tuvieron que que bailar ese baile o sea y entonces pues me ha gustado que todo esto se reflejase porque tanto tanto Urgud como yo cuando pasaba todo esto pues buscábamos explicaciones buscábamos salidas lo veréis que yo incluso mi profesor de antropología buscábamos salidas pero claro nadie cuando te hablan de una epidemia esto es una cosa muy grande uno no conoce a ningún especialista en epidemias para ir a preguntar y entonces ahora me he perdido un poco no sé qué decía qué decía que buscábais ah esto que buscábamos libros buscábamos algo entrábamos en la librería Gerder que precisamente es la librería que ha cambiado de nombre pero que tiene este libro ahora y buscábamos pero no encontrábamos nada incluso en la biblioteca de donde estudié yo la sociología todo era americano todo era americano todo era repetir lo mismo que si cinco homosexuales que tal y que cual y el rollo y el rollo y nada nada que fuese vital nada de estadísticas estadísticas y los artistas los artistas que te ponían que se morían que se morían y los más famosos y los más guapos y tal y bueno ayer creo en los periódicos esta cantante que es como bisexual la Conchita Martínez o no se que que ganó pues bueno también dice que tiene el virus dice que lo tiene no se que quiere decir que se lo cree que lo tiene pero que no lo había dicho y que tal y bueno o sea es una enfermedad muy original o sea que se ha dado a conocer al mundo por una una conferencia de prensa ¿verdad? sí una conferencia de prensa la das a conocer a todo el mundo en vez de darla a conocer a la comunidad científica para que comprueben si aquello es cierto si no es cierto que repitan análisis no y después en todo esto también apoyado como nunca había pasado de como altavoces todos los artistas pero esto continuamente o sea artistas y políticos el día siguiente de de que salió más aquí pues era el día del SIDAL no sé qué pues ya tienes a ellos en la fiesta del SIDAL ella con el traje rojo el lacito y bueno o sea en cuanto a marketing claro yo explico poquísimo porque eso es de los años 80 pero quiero decir que lo he seguido y es escandaloso es escandaloso o sea desde el banquito aquel que detrás del mercado de Santa Catalina un millonario coleccionista que no sé si también es homosexual bueno y entonces allí colabora el ayuntamiento la diputación y todos y venga el banquito del SIDAL y bueno o sea una cosa realmente fuera de serie o sea pero es así es así entonces yo no sé si me he equivocado mucho no sé si he hecho algún disparate porque claro yo he dicho lo que he averiguado y claro aquí hay muchas preguntas y muchas cosas que se podían averiguar los que quisiesen pero yo si iba a ver una persona y me decía tal cosa ya me quedaba con aquello y yo como ya lo había dividido y conocía ya sabía lo que había pero esto para darlo a conocer a otros se ha de profundizar más profundizar más en los equívocos y en las cosas o sea por ejemplo no sé cuando yo llevaba un dossier de aquí de cosas al periódico a una tal que estaba en esta sección María Ángeles no me acuerdo qué y claro se quedan allí en los dossiers y les da miedo nos lo ponen en un cajón y no se lo miren entonces claro uno se dice ¿quién había en aquella época? ¿aquí? ¿dónde está? o sea quiero decir que hay mucho trabajo a hacer para sensibilizar a la gente y que les caiga un poco la venda porque es tremendo o sea la forma que utilizaron a Magic Johnson pues sabéis al final que era aquel del béisbol ¿no? americano del básquet del básquet sí 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 exacto pues bueno con dos páginas enteras en el periódico y diciendo al mundo que tenía el CID había allí su esposa su hijo tal y entonces parece que era el Reagan ¿no? que lo quería hacer una asociación y que él fuese y él se retiró enseguida dejó todo el asunto y está vivito y coleando y hace dos o tres años y quería presentar a gobernador de no sé qué estado y o sea que la cosa es separarse es no es no creer una cosa que no te la demuestran no porque lo digan ni lo vuelvan a decir ni lo vuelvan a decir es todo es así bueno yo deseo que yo he aprendido cosas haciendo esto que pueda servir a alguien porque una cosa así es la que nos hubiese gustado encontrar y no la encontramos ni después la he encontrado nunca porque yo no he parado de mirar de buscar o sea no lo he encontrado nunca y si algo está equivocado pues agradezo que me lo digan y yo rectifico y yo si he de rectificar claro nada o sea me gustaría pues recibir críticas recibir comentarios y y que que ayude algo nada más niap La segunda es creerse, y es lógico creerse, lo que diuen los especialistas. La tercera es entrar en los tratamientos oficiales, tanto antiguos como dices antivirales, antiretrovirales. Cal saber que buena razón, perdóname, cuando se reúnen los especialistas oficiales del SIDA hablan abiertamente, entre ellos, de quimioterapia. A sus víctimas jamás les dicen que es quimioterapia. Usan antivirales, antiretrovirales, anti-VH, si esta no es una conducta criminal. Entonces, la cuarta práctica de la crisis del SIDA es romper con el camino oficial para quedar atrapado con el planteamiento disidente. La disyuntiva que plantean los disidentes es tomarse o no los cócteles. Es una disyuntiva tramposa porque una persona que deja tomarse los cócteles, pero sigue atrapada en todo el miedo, en todo lo que implica el SIDA y en particular, el montaje SIDA y en particular tomándose 5, 10, 15, 20, aquí el cuadro indica de fármacos químicos, pero tomarse 5, 10, 15, 20 pastillas diarias o líquidos diarios naturales sigue siendo causa de un estrés crónico, psicomotivo, variante, preventivo, que inevitablemente la persona acabará mal. Entonces, la disyuntiva para los desmontadores no es tomarse o no los cócteles, es seguir atrapado en el engranaje o salirse definitivamente del engranaje. O sea, el tratamiento del SIDA es instantáneo, es infalible, es sencillísimo y es gratuito, pero eso no interesa ni oficiales ni alternativos. Es entender que estás atrapado en el engranaje desde que tuviste la desgracia, dar positivo test y salirse del engranaje. Y este es el paso claro. Esto es lo que los disidentes, desgraciadamente, no han dado este paso. De esto del engaño y de los libros que veíamos, o sea, yo como no he parado, pues hará, no sé, como unos 4 o 5 años, que la monja Teresa Forcadas hizo una conferencia en el Colegio Mayor Sant Jordi y era sobre las enfermedades, ¿no? Bien, entonces al final de la conferencia le pregunté, no hablo del SIDA para nada, ¿eh? De otras enfermedades, de los efectos secundarios, etcétera. Entonces le pregunté qué le parecía, pues el montaje del SIDA y tal y cual. Y claro, pues respondió, claro, como era delante de toda la gente, con prudencia y así. Y entonces como le insistí más, entonces en la pizarra dijo, si alguien quiere saber más. Y entonces me apuntó un libro, que aquí ya lo tenían, pero está en inglés, de la Julia Roberts, ¿no? ¿Y cómo se dijo? Fear of the invisible. Miedo a lo invisible. Miedo a lo invisible. Es un libro que podéis bajar gratuitamente de internet entrando en la web del doctor Carrido, que se llama, ah, se llama Superando el SIDA, Superando el SIDA. Miedo a lo invisible. Janine Roberts es la autora. Bueno, o sea que os quiero decir que esta monja, que es médico, que dio la cara junto con el doctor Laporte, cuando habló de la gripe A, etcétera, está sabedora de que esto es un montaje, porque en ese libro se descubre cómo fue el engaño. Bueno, y otra cosa que quería decir es que, aparte de estos señores y señoritas, si no hubiese sido por Elba, esto no se hubiese publicado, porque ella me ayudó, me puso los números en las páginas, vino a casa y me impulsó. Y ha estado duro y duro. O sea, ha sido el ángel de la guarda. O sea, me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Porque los demás, pues se les ha tenido que dar así, en bandeja. Muy difíciles los hombres, ¿eh? Muy difíciles. ¡Oh! 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 para pasar absolutamente de los hospitales todo esto, Purao Vientrino tiene esta tarea de dar a conocer todo esto y los esfuerzos de la señora Carmen de su marido, de sus familiares que les han apoyado y ahora de Alix y de José María aquí, forma parte de esta recuperar fuerzas, confiar en nosotros para que la salud prevalezca muchas gracias aplausos aplausos aplausos